En este camino de Dios tenemos que aprender a mantenernos siempre firme, a pesar de las cosas que puedan llegar, que nos quieran derrumbar, tenemos que mantenernos siempre firme, o sea, no desviarnos y siempre tener las miradas fijas en Dios. Como indicando, yo no puedo distorsionarme, no puedo torcer las miradas por cosas grandes o bonitas que me vengan, yo no puedo distorsionarme, no puedo perder el horizonte, no puedo perder el camino. O sea, porque venga a mi riqueza, yo no puedo perderme porque venga mucho dinero, o porque tenga un buen trabajo, o porque consiga una mujer bonita, un hombre elegante. No, 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 lo contrario. Siempre tengo que entender que el dinero se queda, se va, que la mujer o el hombre se ponen viejos, se arrugan, se mueren, que lo que pueda llegar a conseguir un buen trabajo, eso termina un día. Todo termina, todo se va, todo cambia. Dios siempre se mantiene, Dios siempre está ahí. Por eso yo no puedo distorsionarme, ni puedo perder el horizonte, ni puedo quitar la mirada de Dios. Dios, lo contrario, siempre tengo que mantenerme. Dice la palabra en Proverbios, capítulo 4, versículo 27. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, aparta tus pies lejos del mal. Como indicando, las cosas de este mundo, si yo me recreo en ella, pueden llevar a perder mi vida, pueden llevar a perder mi alma. Hay gente que se pone loca cuando consigue un trabajo, gente que se pone loca cuando consigue un carro, se pone loca cuando consigue a una mujer que quería, se pone loco, loco se pone. O hay mujeres que se ponen loca cuando ven un hombre elegante o que tiene dinero, se ponen loca. Y vienen el tido, vienen el horizonte. O hay gente que se pone loca cuando está en una fiesta o cuando consigue una botella de alcohol o está tomando, se ponen locos, pierden el tino y pierden todo. Por porquería, por caballar, pierden hasta la vida. Ustedes ven que mucha gente cuando toma un trago o cuando compra un carro o algo así, se van por la carretera todo lo que da, porque ya pierden la cabeza, ya pierden la cabeza. Pobrecito, por porquería, pierden la vida y hasta pierden su alma. No, dice el Señor, no te desvíe ni a derecha ni a izquierda. O sea, lo que tú veas de aquí o por este lado, que eso no haga desviar tus ojos, lo contrario, que te mantenga siempre en el camino. O cuente que cuando va a Nueva York o va fuera del país, cree que ya agarró a Dios por una pata y ya se olvida de todo el mundo. Se olvida de la familia, se olvida de su comunidad. No se olvida que usted lo que comía era yuca con aguacate, si le encontraba. No se olvida que usted lo que comía era mantequilla con batata, si le encontraba. O café con batata por la mañana, batata asada, si le encontraba. Y ahora este niño mayor, ya no se acuerda de su campo por allá arriba. No se acuerda de cómo andaba por los caminos, muerto hoyo. O como usted vivía en su casa matando mosquitos, porque no había ni siquiera una vela de mosquitos. No tenía un mosquitero. O su casa estaba despechada con una brecha grande. Ya usted se olvidó. No te desvíe por eso, lo contrario. Manténgase firme. Recuerde dónde viene usted. De allá arriba, o de allá abajo, o de esa loma, que apenas los chivos pueden andar. De allá venía usted. No se olvide. Por eso hay que mantenerse siempre en el camino. No ser orgulloso y mantener siempre la gracia. No se desvíe por cosas que usted adquiere. Porque usted montó un avión. Olga, eso no es nada. Porque usted está en Nueva York, allá. Donde está la cosa elegante, donde hay muchas tiendas elegantes, donde hay mucho dinero, muchos dólares. Eso se va, eso se pierde. Lo bonito es mantener la sencillez. Eso es hermoso, la sencillez. Así que Dios te bendiga en el día de hoy. Que Dios te dé la gracia. Y recuerda dónde tú vienes. No te olvides quién tú eres. Que Dios te dé esa gracia y que te mantenga siempre firme a pesar de la situación que tú puedas encontrar. Mantente en el camino. No te desvíe. Siempre mantente cerca de Dios. Y un día tú verás su rostro. Que Dios te bendiga y te fortalezca siempre. Y recuerda, en diciembre estaremos, si Dios permite, en México, el día 13, llevándole flores a la Santísima Virgen de Guadalupe. Llama al 809-573-8925. Aquí al canal La Voz de María. Comunícate con Raisa o llama al 203-249-7473. Dios te bendiga. Amén. Amén.